A fin de consolidar a la región como una zona de paz y fortalecer la cooperación mutua entre los países, se realiza la cuarta reunión ordinaria de Consejo de Defensa Sudamericana, en la cual participan los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Sorimán, Uruguay y Venezuela. Durante la ceremonia de inauguración, el ministro de Defensa del Perú, Pedro Cateriano Bellido, propuso a sus homólogos de la región adoptar medidas de confianza y seguridad de otra generación para avanzar en el objetivo de constituir a la región suramericana en una verdadera zona de paz. Asimismo, el secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez Araque, resaltó que se viene trabajando en la estrategia correcta en materia de defensa en el ámbito regional. Cabe señalar que el plan de acción del año 2013 que se tiene previsto aprobar en esta reunión ordinaria del Consejo de Defensa Sudamericana, contempla proyectos y actividades a desarrollar en torno a cuatro ejes principales, política de defensa, cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología en defensa y educación para la defensa.